Vamos a ver entonces gente, ya tenemos el planteamiento por parte de ambas escuadras ¿Qué irá a pasar? Es la tercera partida del día, les comento de este gran Best of Five De este gran VO5 Necesita, necesita sacar al menos una partida de los amigos de la San Marcos Si es que no quieren que sea una rotunda victoria para los amigos de la UTP que van por un 2 a 0 Podrán marcarse un 3 a 0, eso lo vamos a descubrir en estos instantes Que ya tenemos la presentación por parte de ambas escuadras Una Marcy, mi hermano con su nuevo trajecito Ahí, ahí, ahí Y ahora tenemos también lo que sería la presentación por parte de la escuadra de la UTP Los vemos ahí en pantallas Y ahora queridos viewers, nos metemos de lleno a esta tercera partida Creo que lo han puesto a poner al Ward, creo que no Al final se van a ir para la parte de top Y hay un Ward, ya la vieron a la Marcy Ya la vieron a la Marcy Pueden intentar sacarse una kill Celestial Hammer, empiezan acá a sacarla Podría caer mi hermano Shockwave Y le dejan la kill a Benjimon Confían, me parece, completamente en su medio Tanto así que le dejan al first look de una manera tan cómoda, le dicen Mi estimado Ozzy De verdad quieres repetir lo mismo ¿Por qué? Y le van a matar a Art Ojito con la primera sangre ¿What? Ah, sí Se sobra Es que O sea, si ya viste que el Underlord lo abusaron Y porque básicamente El matchup, el enfrentamiento es desfavorable ¿Por qué repetir la historia? No lo entiendo O sea, llevándose de mejor manera Mira, esta línea aparece, mi hermano Mira, castiga de nuevo con los races Que destrozan al amigo Underlord Que tiene que utilizar Uy, cuidado Cuidado, usa muy bien Va a tener esta otra carga Está un solo hit Está un solo hit Ya lo vio Ya lo vio Y se saca otra kill, mi hermano En la parte de medio No sé Ningún problema Pichanguita Easy, dice mi hermano No lo sé O sea No puedo llegar a Entender el porqué Que han mandado así Las líneas Bueno, es lo que hay La verdad Benjimón otra vez abusando Se va a repetir la historia Creo yo 3-0-0 en el KDA Ya lo hemos hablado un montón de veces Por el simple hecho de que Ignora la armadura base Que tiene el Shadowfin El Drone Ranger siempre revienta Los carries de agilidad Por el Ultimate Por el Mach-Manship Pero hemos dejado esto En un 3-0 Otra vez Benjimón Haciendo de las suyas Y ahora dependemos De que tus líneas laterales Salgan bastante favorables Lo está igualando al Mars Que va en la parte de top ¿No? Y cuidado Mira lo que puede terminar pasando Ya lo han visto Lo están pineando Ya lo detectaron Al Underlord Que está a nivel 13 Celestial Hammer Sería suficiente Pero bueno Para llevársela aquí Lo van a encontrar Los races No conectan Logra escaparse Se van a llevar más bien El Currer de la Mars Y jalan la marca Lo terminan botando Hasta el otro lado Y cuidado En la parte de medio Quien puede terminar cayendo Es esta Dark Willow Las zarzas que lo atrapan Quiere jalar un poquito La marca Esos golpes El Shadowrun Cuidado El Firestorm Bien Al final O sea Mira como desordenas El tema de las líneas ¿No? Y mientras tanto En la parte de abajo Castigo en contra de lo que sería Esta Draw Ranger Mi hermano El Celestial Hammer Termina conectando A punta de golpes El Starbreaker No conecta En el borde De la habilidad Termina cayéndole El mazo Y cae La Draw Ranger En la parte de bot Vamos San Marcos Tú puedes San Marcos Creemos en ti San Marcos De repente así Terminan llevándose La victoria Y sacándose al menos Una partida Por lo pronto Mi hermano Porque están bien Bien apretaditos Bien castigados Te contaré Al irle un poquito mejor Están sacrificando a Benjimón Que Perdón A Happy Que tenga que rotarse La zona de medio Para que Benjimón No siga abusando Del pole De Underlord Abajo Creo que hay algo de asedio El pole de Scream Va a terminar cayendo El Starbreaker Le cae Y viene el Skibar también Linda la secuencia De habilidades Lurigo Va a dejar Que escurriar De Down Baraker Siga con vida Y el 5 a 0 Para una ventaja De 2K En minuto 5 O si Es una ventaja Bastante fuerte Para el minuto En que nos encontramos No es tan agradable Lo que está pasando En esta partida Por ahora Si A minuto Tan temprano Que de pronto Ya se desempate Ya saquen su marca Saquen su mejor posición Los amigos De De la UTP Dicen mucho De lo bien Que les está yendo En las líneas Vamos a tener De nuevo Un Underlord Super castigado Está a nivel 5 Recién ha llegado A nivel 5 Y tenemos un Shadowfin Que ya está en nivel 7 Y escalando Y creciendo En la parte de top Termina cayendo Happy F en el chat Se viene con todo La UTP Vamos San Marcos Tú puedes San Marcos Yo sé que tú puedes aguantar San Marcos Tiene la lanza El Mars No termina colocando Simplemente se va para atrás Y un Haste Cuidado El TP de manera inmediata En la parte de Bot Mira ese Showway Creo que le dijo Yo lo tengo El Haste El Gas De manera defensiva El Skewer Que le interrumpe La canalización De este escape Y al final Lo destrozan Y tiene más hambre Tiene más hambre La va a buscar El Reis Que conecta Cuidado Puede llegar Por el otro lado Uy 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 Mira ya la vio Ya la vio Decide no entrar Me parece Porque ya se le está acabando El efecto de esta Haste Mi hermano Creo que La mejor forma Ahora sería Tratar de capitalizar Un poquito Con alguna rotación De Marcy En todo lo que quieras Shawfin Igual es bastante frágil Entonces Un salto de Marcy Algo de control De parte de Happy Con la Dark Willow Y Algo adicional Podríamos Tener En cuanto a oportunidades Pero miren La parte de Top Lane Otra vez termina cayendo Mars Ember Spirit Con la rotación Y se siente Muy frustrante Todo esto Por lo menos Paddy Va a terminar Siendo el descuento Por lo menos Conseguimos una kill Y aquí Si es que queremos Cambiar el destino De esta partida En San Marcos Marcy y Willow Van a tener que hacer Unas rotaciones Muy precisas Para tratar de dar Salguito más después Art Ya llegó a su nivel 6 Sigue buscando Lo que va a terminar Siendo esta Vaga de Atos Y en medio Ha terminado llegando Mítica El Benjimon Sigue aprovechando Su rango Para tratar de Destrozar Esta torre Número 1 Ojo con Art Ay, 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 ay Casi nos la llevamos Nuevamente Y mira tú Hasta Mars Ha tenido que movilizarse Para tratar de hacer Alguita más Agarramos a Mítica El Benjimon Creo que no va a poder ayudar Esta va a ser una muy buena kill Viene la lanza Pero Scream Va a tener sido la víctima Principal por ahora Pabin y a tiempo Y sí, es un kill Pero le has dejado A Benjimon Un 5-0-0 En el KDA Está en tercer nivel Coloca la lanza Coloca lo que sería Esta arena de sangre La Starbreaker Termina conectando Mi hermano No le importa nada Puede hacer algo El Skewer Se va a ir hasta el otro lado Va a vivir en Shaw Se van a sacar la kill En contra de la Draw Ranger Logra replegarse Y cae mi hermano Ante ese fueguito Y ante el fueguito De lo que sería La Dawnbreaker Y te sacas dos kills Abajo Claro Sí, chévere Pero al final Mira lo que está haciendo El Shadowfin Y el Ember Spirit En la parte de top Farmeando Tranquilo Farmeando Ajá Y Benjimon Que bueno Ya está buscando Lo que va a ser su BKB Mano de Midas Para Magnus Para que vean Lo tranquilo que ha ido Tiene daga Y no, no Compro la daga Perdón Pensé que iba a ir Por la mano de Midas Directamente Pero al final Termina vendiendo Y va por esa Blink daga Abajo lo va a tener Agarrando al poro de Magnus Que no tiene maná Va a ir a ganar Otra distancia de inteligencia Y le decimos Hasta luego Prácticamente Seguida inteligencia ya Incrementando Obviamente El saber El señor Sajencer en medio Otra vez Benjimon Dios santo La rotación de Dawnbreaker Que terminó siendo efectiva 5K Minuto 10 Queremos más Art que va a tratar De replegarse por ahora Y Benjimon Le va a terminar Otra dosis Se lo va a terminar Replicando a punta De Shadow Race Y arrasa Le da caza Y pasa para acá Nada más Doble baja Para Dawnbreaker 6K Minuto 10 Ni siquiera Lo voy a decir yo La probabilidad De victoria 76% Para el equipo Que terrible Que terrible Que terrible mi hermano Destrozan sin problema alguno Lo que sería Lo que sería la tier 1 De la parte de medio Y descubren De Happy Se mete un Y se vacila Nada más Y mientras tanto Se esquiva Mi hermano Bien Es Lelo Fizz Y el Siren Chains Que termina conectando Termina amarrando Y ahora que quiere hacer Que quiere hacer Que quiere hacer El Elken Curse Está completamente Realizado No puede hacer nada No termina salvando Inclusive están jugando Con la comida Mi hermano Doble kill Para Rimachi Y wow O sea En el tema Del valor neto Mi hermano Para descubrirlo Ya en estos 11 minutos Los 3 primeros lugares No terminan cuajando bien Y a ver si es que Este smoke Va a terminar funcionando Magnus Creo que lo va a ver Lo van a condicionar Y esto podría También ser un muy buen kill En la parte de top Mi hermano De la iniciación El Global Signing Y termina cayendo Uno o dos jugadores Una arena de sangre Que lo termina conectando Mientras tanto Fermanente Llega por el otro lado El Slider of Clips Quieren controlarlo El Fear of Malice Mientras tanto Haciendo su chamba Miren ese bodyblock impecable Ey Que termina conectando Wow Ese Siren Chain Que termina atrapando Lo destrozan Mientras tanto En la parte de top Quiere hacer algo El Mars Lo van a atrapar Está con el Arcane Curse Se termina cayendo Y es una doble kill Para Rimachi Al menos se sacan El descuento En contra del Silencer Y en 12 minutos 13 minutos Valorant Player Le dice Vamos a decirle a los chicos modales Please Este GG Well Played Ay 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 Se acabó Y tenemos campeón Mi estimado Si tenemos campeón De esta VTL VAR City Series GG lanzado Bien ganado Los chicos de UTP Creo que Supieron Manejar el draft Desde las Tres partidas Y como dije Esto fue Una escalerita Pero Descendente Para el equipo De De San Marcos En la primera Como que Estuvo bien Por ahí Y luego Un peldaño más Otro Y en esta última partida Ha sido prácticamente Un dominio 13 minutos O si 13 minutos Para una tercera partida De la gran final Nada Felicitaciones a los chicos de UTP Son los campeones De esta VTL VAR City Series San Marcos Nos deja un mal sabor de boca Después de lo que luchó Ayer en la semifinal Pero Esto es Dota Y las malas decisiones Y desde el draft Te pueden terminar Costando Bastante Y se ha demostrado Y esta tercera partida Fue un stomp Categorico Y un saludo Azul